Hola, mi nombre es Alberto Guida, bueno, yo soy el autor de este pequeño libro que es Negociando con la Vida y bueno, tiene como objetivo, digamos, esto de aprender a conocerse a sí mismo que entiendo es el paso primario para poder vincularnos con los demás y esto de aprender a conocernos a nosotros mismos también, digamos, es un poco la búsqueda de este camino bastante complejo que es encontrar, digamos, la propia felicidad.